A todas las unidades 1199, apoyo inmediato. Código 3, hospital psiquiátrico Bicol. 184 recibido. Código 3 en 3 minutos. Bien, 184. Lo siento, detectives. Sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío. Parece grave. ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles. Se trata de un homicidio múltiple. Ya... Hay media docena de unidades allí. 1-3-1, responda. ¿Y cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya, pero acojonan, ¿no? 1-2-7, 1-2-4, respondan. Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible. Pero los informes eran confidenciales. Alguien en la zona, responda. Central, detective castellanos desde la 184. ¿Cuál es la situación? Cambio. 1-8-4, atención. No hay manera de contactar. Radio, cuidado desde el piso. ¿Hay algún...? Cosa que pudo. ¡Hostia! ¿Y tú, detective Kidman? ¿Alguna idea? No, nada. Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado. ¿Qué significa esto? Connelly, llame a la central e informe de lo que pasa. Huele a sangre. Muy bien. Atento. ¿Qué significa esto? Aquí hay alguien vivo. ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser. Imposible. Rubik está... Yo me encargo. Mira las cámaras, quizá nos digan algo. Yo me encargo. ¿Pero qué coño? ¿Qué? Mira las cámaras, quizá no te esperes. ¿Por qué? No toques. Ya no, no es que sea. No toques. No toques. Ya no hay. No toques. No toques. Mira. Mira. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la salida? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo dejar que me vea. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!